Saludos a la estimada audiencia que está ahora en el IX Congreso del Colegio Nacional de Bibliotecarios. Me hubiese gustado estar allí con ustedes, pero pues espero igualmente que disfruten de esta presentación, tanto quienes están allí asistentes, pendientes del evento, que espero que estén disfrutando mucho, así como también quienes pueden estar viendo esta grabación en diferido por cualquiera de las redes. Vamos, sin más preámbulo, a iniciar con la presentación que hemos titulado Aproximaciones al uso de la inteligencia artificial en los servicios bibliotecarios y de información. Vamos a ver, ahí estoy yo. Luego pueden descargar esta presentación, va a estar disponible en mis redes. También te voy a facilitar a Max la liga para que sea más directo, que puedan compartir las diapositivas si les gustan. El programa de hoy vamos a presentar primeramente algunas perspectivas sobre la inteligencia artificial. Iniciar con una cuestión, por qué no, actitudinal. Luego veremos Aproximaciones al uso de la IA en los servicios bibliotecarios y de información. Posteriormente preguntamos al respecto de estos temas a ChatGPT4O, a ver qué nos dice, a ver si son puras mentiras. Ustedes serán los jueces de esto. Procederemos a una breve conclusión y para cerrar algunos anuncios parroquiales pendientes allí. Debo decir que imágenes complementarias de esta presentación fueron obtenidas del portal de Pexels y también generadas por Dalí a partir de mis instrucciones. Muy bien, iniciemos con perspectivas sobre la inteligencia artificial o IA para los amigos y también por brevedad. La IA pues no nos solucionará todos los problemas. Son sistemas bastante, bastante sofisticados, pero todavía al menos no nos va a resolver todo. Y por ejemplo, yo he tratado más el tema desde lo que tiene que ver con la investigación científica, no tanto desde el punto de vista bibliotecario, aunque asumí el reto cuando me invitaron a participar con esta presentación en este evento. En la investigación, pues, no podemos pretender que al dar clic a un botoncito ya me va a aparecer un artículo publicable. Pues no, la inteligencia humana pues tiene, al menos todavía, su lugar muy importante y hay ciertas falencias con la tecnología, o ciertas carencias que hay que considerar. Podemos delegarle parte de nuestro trabajo, ver qué procesos podemos usar o hacer, mejor dicho, por medio de la inteligencia artificial. ¿Qué le podemos delegar de nuestro trabajo? Que sean labores quizás repetitivas, que nos hacen invertir demasiado tiempo, pero cuidado con cuáles actividades seleccionamos. No le vamos a delegar nuestro pensamiento. ¿O acaso queremos perder nuestro trabajo? Debemos usar la idea como asistentes, y aquí hay cierta redundancia. Las palabras estas no son del todo aleatorias, como si la presentaría la inteligencia artificial, ¿verdad? Como asistentes porque también se trata de utilizar estas herramientas de una manera más sofisticada. Ya trascendemos lo que es el uso por defecto, que quizás es lo que la gran mayoría de las personas están realizando, que es simplemente entrar a estos sistemas y hacer directamente preguntas. Pero estos sistemas tienen la posibilidad de irse entrenando y de configurar asistentes que nos sirvan mejor a nuestros propósitos. No van a asumir el cargo de supervisores de nosotros. Nosotros somos los que vamos a supervisar. No van a ser ellos quienes realicen todas las actividades. Con esto de configurar asistentes, nosotros creamos personas. Personas, bueno, entre comillas, ¿no? Una persona digital que yo configuro que tiene cierta capacitación, se especializa en ciertas actividades, le doy un contexto. En eso se basa un poquito esto de generar un asistente. Un asistente de servicios, cuando ya hablamos del entorno bibliotecario. Y como tales, requerirán supervisión para ver que estén respondiendo lo que en realidad yo deseo que respondan. Con la exactitud, en el tono preciso, utilizando las fuentes que yo defina. Por supuesto, deberemos leer y trabajar sobre todo resultado que ofrezca la IA. La IA, pues yo le voy a dar algunas instrucciones y me va a escupir una serie de textos. ¿Cierto? Pero pueden ser todas mentiras. Podemos ser víctimas en ese momento de una alucinación, ¿verdad? Que es cuando estas tecnologías inventan y prácticamente me hablan de cualquier otra cosa. Una vez me pasó y ¿qué les cuento? Estaba preguntando una cosa y me respondió una combinación de temas que nada que ver. Entonces vamos a leer y trabajar sobre todo resultado que nos ofrezca la IA para incorporar nuestra inteligencia humana y terminar de arreglar estos contenidos si es que puedo utilizar los contenidos. Aquí hay varios peros involucrados, ¿no? Son herramientas, al fin y al cabo. No son ni las utopías fantásticas, como les dije, de presionar un botón para obtener un artículo o presionar un botón para que me traiga más usuarios a la biblioteca, ni tampoco las temidas histopías. Bueno, esperemos que no. Debemos seguir haciendo gran parte del trabajo, el trabajo intelectual. Para resumir lo que he hablado en otras conferencias, me he centrado en el uso de estas herramientas para la investigación y publicación científica, que es más mi tema. Algunos problemas que ha habido en estos años del boom de estas inteligencias artificiales, de los modelos de lenguaje, pues iniciamos, fue 2023, sí, 2023, en que empezaron a aparecer preprints de artículos científicos, incluyendo a ChatGPT y otros similares como coautores. Y eso es una de las primeras cosas que se definieron en ese momento que una máquina en realidad no puede ser un coautor. Y aquí nos remontamos a directrices clásicas de la publicación científica, como el protocolo Vancouver, que nos indica que para ser un autor, pues hay que ser una persona, porque hay que estar en capacidad de asumir la responsabilidad sobre lo que yo estoy publicando, y responsabilidad social, económica, moral, para bien o para mal, de lo que yo estoy publicando. Yo soy responsable de esos contenidos como un autor. Y también el poder dar consentimiento de la versión del documento que se va a publicar. Entonces, una máquina, por muy inteligente que sea, pues yo creo que difícilmente y habrá algún momento en donde retomaremos esta discusión, cuándo podría dar consentimiento y cuándo podría ser responsable. Pero ahorita no. En publicaciones científicas han aparecido textos e imágenes generados por IA. Hasta le han dado un nombre a esto. Huellas de IA y es un área nueva de investigación prometedora, ¿no? En donde han encontrado textos en artículos ya publicados, en que, por ejemplo, un título dice Regenerar Respuesta. O en la introducción dice Ciertamente puedo elaborar una introducción. para tu documento. O el famoso, como un modelo del lenguaje, no puedo precisar una opinión al respecto. Así se ha publicado, créanme. ¿Eh? Tremendos escándalos, ¿no? Y además ha pasado en revisiones por pares. Cosa que, uy, qué terrible, ¿no? La revisión por pares debe ser realizada precisamente por los pares, y una máquina no es un par, ¿verdad? Tiene que ser un especialista humano en un área. Y, bueno, yo sé que estamos todos repletos de trabajo, sobre todo si le entramos a la investigación, que es chamba adicional. Pero, pues, la revisión por pares no se debe hacer de esta manera por algunas buenas razones, ¿no? Es un trato un poco injusto con los autores. Entonces, estoy delegando la máquina a un proceso que tradicionalmente es humano. Y luego, hay ciertas preocupaciones de confidencialidad. Porque si yo soy un revisor que envío un manuscrito no publicado a un sistema de estos de inteligencia artificial, yo no estoy al cabo de saber cómo se puede reutilizar estos contenidos, ¿no? Porque ellos abren su plataforma, ¿verdad? Para que nosotros la probemos, y en ese probarlo, e incluso les pagamos por utilizar algunas funciones avanzadas que más bien compañías como OpenAI más bien nos deberían pagar a nosotros. Porque en sí se están enriqueciendo, están enriqueciendo el modelo a partir de toda la información que le proporcionamos, las preguntas, las respuestas, el entrenamiento que nosotros le estamos dando, ¿no? Y si le metemos un documento no publicado, ahí estamos violando la confidencialidad del documento no publicado, la confidencialidad del autor, la confidencialidad con la que una revista o una editorial debe manejarse. Todavía manejan bastante mal la citación y las referencias. Y otra historia tragicómica es que han generado citaciones falsas. Si alguien redacta un documento científico con una inteligencia artificial y le pide que agregue citaciones, ha pasado que, sí, ha agregado citaciones posiblemente de un autor correcto que investiga acerca de esa área, pero el punto es que esa citación es a un documento que ese autor no ha publicado nunca. Y eso ha pasado. ¿Cuándo se agrava más el problema? Si ese documento llega a un servidor de preprints y ni se diga si es publicado, hay sistemas como Google Académico, los índices bibliométricos, que van a indizar la cita, pero resulta que la fuente que es citada no existe. Eso infla el conteo de citas y, bueno, es uno de los problemas menos fuertes, ¿verdad? Es muy difícil asegurar que sea exhaustiva, ¿sí? Parece trabajar bien con grandes volúmenes de textos, de datos, pero yo no estoy al cabo de saber si los analiza de manera completamente exhaustiva. Y ni se diga la inexactitud que podría traernos al trabajar con la intertextualidad, algo muy importante en el discurso científico, en donde debemos saber a quién atribuirle cada idea. También tiene cierta relación con el plagio, porque, sobre todo, si usamos la versión por defecto de hacerle nomás preguntas, sin darle un entrenamiento, sin configurar a un asistente, nomás eso de entrar a OpenAI y preguntarle al chat que pete. Resume el concepto de tal cosa. Y, pues, ahí está utilizando todo el conjunto de documentos con los que aprendió, entre comillas, a leer y a escribir. Y no estamos al cabo de saber de dónde está tomando las ideas. Luego puede ser que yo le diga, yo le diga, cita de dónde obtuviste esta idea, y entonces me lanza una cita inventada, quizás. Luego tenemos el gran inconveniente que, o inconveniente también, entre comillas, las editoriales científicas, cuando finalmente produjeron una serie de políticas al respecto de su uso, prácticamente prohíben que uno las utilice para la investigación, redacción y publicación. Para resumirles este contenido, que es un tanto largo de explicar, la cuestión de políticas editoriales, pues, para prácticamente lo único que las editoriales científicas toleran que uno utilice estas inteligencias artificiales es para cuestiones de revisión, de estilo, de mejora de la redacción. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un contenido que yo ya generé. Todo esto ha revelado la urgencia de reglamentar su uso en las instituciones y también de establecer y seguir buenas prácticas en cuanto a su uso. ¿Hasta dónde puedo utilizarla para la investigación y publicación? Y en cuáles casos no es aceptable. Claro, como les mencioné ya, las políticas editoriales han, en cierta manera, reglamentado su uso, aunque no hay consensos universales acerca de todos los aspectos. Ya entrando en el tema de su uso en las bibliotecas y en los servicios de información, esta tecnología, pues, se va a sumar a nuestros quehaceres, en nuestro papel como guías, en nuestro papel como capacitadores, en donde debemos velar porque exista un uso adecuado de estas herramientas. Nosotros solemos ser muy curiosos, y para mí ese es un superpoder bibliotecario, curiosos en cuanto a esa nueva herramienta, esa nueva aplicación. Vamos a revisarla, a ver cómo la puedo aplicar en la biblioteca. Bueno, vamos a sumar esto a nuestra caja de herramientas y además todas las soluciones que hay hoy en día, que son incontables, que utilizan inteligencia artificial. Vamos a agregarlas a nuestra caja de herramientas y a nuestras capacitaciones. Vamos a enseñar cuáles son las posibilidades, cuáles son estas soluciones disponibles, qué hacen, cómo utilizarlas, y luego cada quien va a ir desarrollando sus preferencias y maneras de trabajar, incluyendo nosotros mismos. Eso sí, si se usa para todo la inteligencia artificial, si todos la usamos para absolutamente todos nuestros quehaceres, pues, hablando de los usuarios, ellos podrían no desarrollar su propio potencial. Imagínense si son estudiantes de primaria, preparatoria, universitarios, que están aprendiendo esto de cómo presentar trabajos académicos y luego publicarlos en revistas e incluso hacer la tesis. ¿Dónde estaría el aporte del autor? ¿Cómo se desarrollaría el pensamiento crítico si la herramienta se usa para todo y de manera no guiada, inapropiada y poco crítica, ¿verdad? debemos servir también como brújula ética para propósitos académicos, laborales y de investigación. El uso de estas herramientas nos trae muchas preocupaciones. Bien, ya de lleno en materia, aproximaciones al uso de la inteligencia artificial en los servicios bibliotecarios y de información. Y lo que sigue es el resultado de una brevísima revisión de literatura y más que todo artículos de revisión que se han hecho acerca de la aplicación de la inteligencia artificial en servicios bibliotecarios y de información. Vamos a iniciar, ¿por qué no? con los servicios. Posiblemente nos traiga la posibilidad de redefinir el servicio de referencia que en algunos lugares se habrá quedado en una cuestión muy clásica. Pero, pues, yo siento que el servicio de referencia es aquel al que más atribuciones se le han agregado. Un ejemplo, cuando se incorporan labores de alfabetización informacional y de capacitación al respecto en las bibliotecas, especialmente académicas, esto suele ser desarrollado dentro del servicio de referencia y por los referencistas. Pero, ¿nos puede ayudar a redefinir el servicio de referencia más allá de esto aún? ¿cómo? Podemos configurar asistentes para que guíen a los usuarios en sus distintas labores, dependiendo de cuáles son aquellas peticiones frecuentes que tienen los usuarios de nuestra biblioteca. En las académicas yo siempre lo tengo muy claro, ¿no? Porque yo he trabajado prácticamente de manera exclusiva en bibliotecas académicas, ¿no? Pero cada quien conoce a sus usuarios y cada quien conoce cuáles son las dudas más comunes. Podemos preparar asistentes entrenados por nosotros con las instrucciones que les demos, considerando características y rasgos típicos de nuestros usuarios, de lo que piden, de cómo lo piden, de lo que esperan de nosotros para tener allí un apoyo, ¿verdad? Por parte de la inteligencia artificial en donde el usuario pueda entrar en un entorno dentro de este asistente que le pueda apoyar como yo le apoyaría o parcialmente, ¿verdad? Como yo le apoyaría. También es importante que yo mantenga mi relevancia que sí la voy a mantener, ¿verdad? Porque ya lo que se trata de una interacción personal en aquellas recomendaciones, digamos, cuando tienen que ver con algo más de rasgos emotivos, motivacionales. Sí, a la inteligencia artificial yo le puedo pedir un discurso motivacional, ¿no? Pero termina sonando un poco hueco y acartonado. En lugar de como me lo dijera una persona. Así yo pudiera generar asistentes para la búsqueda de la información donde yo configure. Primero pregúntale al usuario qué desea saber, para qué desea hacer la búsqueda, ¿sí? Que te dé el contexto. Es una duda, tiene que tomar una decisión laboral, personal, tiene que hacer un trabajo, ¿ah? y para cada una estarían las instrucciones de a dónde acceder y que el asistente guíe al usuario por el proceso de búsqueda de recuperación y eso implica también la evaluación de fuentes, ¿no? También podría haber asistentes para la lectura. Qué simpático sería un asistente en que yo le dijera estoy empezando a leer tal libro, ¿no? Y entonces el asistente me va comentando ciertas cosas. Claro, yo tendría que configurar que tenga cuidado con los spoilers hasta el momento que el usuario le diga que ya terminó de leer el libro. También asistentes para la redacción y revisión de textos. Vamos haciendo unos trabajillos con mi compañero César Saavedra en cuanto a la preparación de asistentes sobre la redacción y la revisión. Pronto vamos a compartir resultados al respecto de lo que hemos encontrado, ¿no? Espérenlo. También podemos preparar algoritmos de recomendación personalizables para procesos técnicos, no nos olvidemos de ustedes que están tras bastidores para automatización de algunas de esas actividades tan repetitivas de catalogación, clasificación, actividades tan tediosas como la normalización y generación de metadatos. Claro, hay que también saber que debo supervisar cuidadosamente este proceso, ¿no? Para generar contenidos porque a la biblioteca le falta o apenas estamos iniciando en lo que sería generar contenidos a partir de nuestras colecciones, de nuestros servicios, creación de contenidos derivados de estos para promover nuestro servicio, para promover nuestras colecciones, para enriquecer nuestros catálogos, buscar formas nuevas de presentar los catálogos que son muy poco consultados, ¿verdad? porque siguen siendo como lo eran hace años. Para sitios web dedicados a clubes de lectura, por ejemplo, aplicaciones donde yo pueda tener acceso a esos asistentes, donde pueda tener acceso a contenidos derivados de la colección de biblioteca, para la digitalización, reconocimiento de textos, cuestiones de accesibilidad, tan sencillo como si yo hago videos en donde enseño a los usuarios cómo utilizar cada una de las tecnologías de apoyo de la biblioteca, las salas, las colecciones, etcétera, pues cuestiones de accesibilidad son muy importantes a tener en cuenta. Subtítulos, modos de alto contraste, donde la tecnología me puede apoyar a que estos contenidos audiovisuales que yo genere, por ahí hay una ponencia que hice al respecto de estos contenidos audiovisuales bajo consideraciones de accesibilidad, estas tecnologías tienen funciones muy interesantes que me pueden apoyar a generar contenidos accesibles. También, accesibilidad no más por el tema de idioma. En fin, contenidos también adaptativos y que anticipen las necesidades de los usuarios a partir de sus perfiles. ¿Qué más tenemos por acá? Para el desarrollo de colecciones podemos manejar grandes volúmenes de datos y con soluciones de inteligencia artificial, realizar análisis predictivos, pronósticos de demanda, manejos de estos catálogos de las editoriales, sus novedades, asignar presupuestos, gestionar los inventarios y utilizar y utilizar todos los datos, absolutamente todos los datos que puedo tener al respecto para ayudarme en la toma de decisiones en el desarrollo de colecciones que cada vez es más importante hacer rendir los presupuestos de una manera más óptima. Evaluación complementada por grandes datos, que ya mencioné esto de los grandes datos, el Big Data, derivado de todas las estadísticas de servicio, de uso, de colecciones de empresas, digitales, de satisfacción, del uso también de los asistentes, también puede ser que yo no esté cubriendo algo que ha surgido como una nueva necesidad. Si estoy probando algo nuevo es porque hay nuevas necesidades y cuando aplique algo nuevo van a surgir nuevas necesidades, novísimas necesidades. Luego también hay quienes están ya aplicando el uso de robots, por ejemplo, para el orden en estantería, para los temidos inventarios, para la atención al usuario, para recibirlos en la biblioteca antes que vengan a hablar con uno posiblemente o que quizás el robot puede atender completamente la solicitud que trae un usuario, también para el tema de circulación. Podríamos hablar de una nueva esperanza, de crear nuevas expectativas ya que nuestros usuarios nos ven aplicando, utilizando y ofreciéndoles soluciones a través de estas nuevas tecnologías e idealmente nos llevaría a reposicionar las bibliotecas que, bueno, es la batalla continua que damos por seguir siendo importantes, seguir siendo relevantes y aquí podríamos tener una buena oportunidad. Pero de esto depende que estemos preparados para preparar todo esto. Pues hay que formarse, hay que capacitarse, hay que tener esa curiosidad, ese superpoder bibliotecario de la curiosidad, de explorar estas nuevas tecnologías, probarlas, ver cómo las podemos aplicar. Lo bueno es que es una tecnología que ha democratizado un poco aquello de la programación. Yo ya no tengo que aprender C o siquiera Python para preparar un asistente como los que les estoy mencionando, sino que la programación es totalmente semántica. Pero igualmente tengo que seguir siendo muy lógico, muy sistemático, muy preciso con las instrucciones con las que yo voy a preparar un asistente de inteligencia artificial. Claro, lo malo y lo feo de todo esto es que son tecnologías de grandes empresas donde no sabemos, no estamos al cabo de saber qué van a hacer o qué están haciendo con estos asistentes que yo estoy preparando, con los documentos que yo le estoy subiendo, con datos de los usuarios que generen cuentas con ellos y además están cerrando bajo barreras de paga las funciones más interesantes, que es principalmente la preparación de asistentes, que sí hay formas de hacerlo en entornos de prueba gratuitos, pero también con sus limitaciones. Bien, nuestro papel y competencias, yo ya les hablé de nuestro superpoder de la observación, de la curiosidad. También un superpoder bibliotecario es que esa curiosidad nos lleva al autoaprendizaje. Si bien no podemos tomar un curso por la razón que fuere, pues nos interesa formarnos a nosotros mismos, somos buenos autodidactas y ese es otro superpoder del bibliotecario. En estos papeles que vamos a tener que asumir, tenemos lo que es la gestión y supervisión de sistemas de IA, sobre todo si llegamos a esto de la preparación y ofrecimiento de nuestros asistentes de IA a los usuarios, debemos ir supervisando que el funcionamiento sea óptimo. Debemos evaluarlos, a ver si no están respondiendo mentiras o cualquier barbaridad. Tenemos que verlo obviamente y también transmitir a nuestros usuarios que esto es algo complementario. Aunque bueno, aquí al menos en estos primeros años nos va a superar mucho el entusiasmo, el entusiasmo que en algunos lugares es excesivo en que se está sustituyendo, empezando a sustituir el talento humano por inteligencia artificial. El uso ético irresponsable, no irresponsable, y responsable de la tecnología. Vigilar su funcionamiento correcto y proteger la privacidad y seguridad. Decirle muy claramente a nuestros usuarios cuáles son las preocupaciones de privacidad, seguridad y confidencialidad que hay que tener en cuenta si queremos usar estas tecnologías. Seamos intermediarios, somos guías para evaluar críticamente la información y ahora se suma la información obtenida, la información, los textos generados por estas tecnologías. Un curso de escritura creativa utilizando inteligencia artificial. Un curso de redacción académica utilizando inteligencia artificial, donde veamos cuáles son los problemas que tienen esos contenidos. Dar acceso a recursos y tecnologías verificados y confiables, cosa que venimos haciendo históricamente, pero por eso les decía, anímense a revisar las distintas herramientas que hay disponibles, a ver cuáles valen la pena, para qué propósitos valen la pena y cómo podemos incorporarlas en nuestro quehacer o en el menú de herramientas que ofrecemos a nuestros usuarios por medio de nuestras capacitaciones. Si empleamos estas tecnologías, podríamos empezar a dedicar más tiempo a la capacitación, a esas interacciones personales tan necesarias, a apoyar proyectos de otras áreas de nuestra institución y trabajar con cuestiones más complicadas que sí requieran la inteligencia humana. Debemos promover el desarrollo de normas y directrices para su uso. También esto nos lleva a nuevas colaboraciones interdisciplinarias. Y finalmente, al análisis, evaluación y toma de decisiones basadas en datos. Sigamos con este tema de nuestro papel y competencias. En cuanto a tecnología, debemos comprender tecnologías de inteligencia artificial y modelos de lenguaje. Y hay aquí otro superpoder bibliotecario, por eso están ahí en la imagen generada por Dalí bibliotecarios que son superhéroes, que es que nos interesa y tenemos ciertas nociones, aunque no seamos ingenieros de sistemas o profesionales de la computación, tenemos cierta curiosidad y sabemos, tenemos ciertas nociones de cómo funcionan las tecnologías de información. Bueno, hay que comprender cómo funcionan estas tecnologías de inteligencia artificial, porque comprendiendo cómo funcionan, podemos conocer más en profundidad sus limitaciones y si conocemos esto, podemos advertir mejor acerca del mal uso. Podemos entender cómo funcionan y cómo aplicarlas. Debemos saber o aprender a gestionar grandes volúmenes de datos e incluso gestionarlos por medio de soluciones de IA. Tenemos que aprender a entrenar algoritmos de IA, a configurar asistentes. Anímense, son ejercicios muy interesantes. Luego está manejar las implicaciones éticas relacionadas con la IA. Estar conscientes que los datos y la información con la que fueron capacitadas van a contener sesgos, porque son fuentes realizadas por humanos. Y el humano siempre va a tener un sesgo. Y aquí es de donde surge el sesgo algorítmico, donde es el algoritmo que reproduce un sesgo que está disponible en las fuentes de consulta que está utilizando para responderme. Nos llevará a promover el uso responsable de la información. Nuestra capacitación, nuestros ejercicios de alfabetización informacional ya deberían incorporar estas tecnologías y centrarnos en lo que son estas cuestiones éticas, cuestiones relacionadas con la evaluación de la información, con la comprensión de lo que es la privacidad de los datos y la importancia de mantener los datos personales privados, a la vez que fomentamos el pensamiento crítico. Y aquí creamos asociaciones entre preocupaciones que hemos tenido desde hace algunos años o de toda la vida con nuevas preocupaciones. Mitigar los riesgos de la desinformación y los sesgos algorítmicos. esto nos lleva a tener una mayor responsabilidad sobre nuestras labores de capacitación, a prepararnos mejor, porque hay que ejercer una gran responsabilidad y nunca mejor dicho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como dijo aquel fulano. Tenemos una mayor responsabilidad porque el manejo de estas tecnologías es delicado. y puede estar emergiendo una triada definitiva, alfabetización informacional, digital y algorítmica. Al utilizar la inteligencia artificial, sobre todo esta por defecto, no hablemos de utilizar un asistente ni de ir entrenando al sistema para que me responda de manera más adecuada. El usuario promedio no hace esto. El usuario promedio nomás entra hace una pregunta, obtiene una respuesta y ya. Y quizás presentan un trabajo de la escuela lo que le escupió la inteligencia artificial y listo. Pues hay que seguir entendiendo temas fundamentales para que exista un buen uso, especialmente si lo utilizamos para el trabajo intelectual. ¿Verdad? Necesitamos seguir sabiendo cuestiones de citas, de referencias, de intertextualidad, de la necesidad en el discurso académico de presentar distintos puntos de vista, de atribuir las ideas a quien hay que atribuirlas. Necesitamos seguir sabiendo diferencias entre tipos de fuentes, cómo evaluar los tipos de fuentes, porque si no sabemos esto, pues no va a llegar a mucho ese contenido. ¿Verdad? Y sabremos, o no sabremos, mejor dicho, que un contenido generado por inteligencia artificial no puede usarse así nomás. Y ahí es donde está la alfabetización informacional y la digital. Al fin siempre ha incorporado nuevas herramientas y tecnologías, o si lo vemos desde el punto de vista de alfabetización digital. Si lo hacemos en nuestras bibliotecas, siempre hemos incorporado la nueva app, el nuevo servicio. Ah, mira qué interesante esta otra herramienta. Claro, esto es una explosión total con lo de la inteligencia artificial, ¿no? Incorporar en nuestra capacitación fundamentos de IA, de los modelos de lenguaje, cómo funcionan, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus limitaciones, al menos en el entorno académico enseñando esto, hay quienes recarar el 20 y diga, ah, no, ya no sabía que podía ser impreciso en algunos casos, que sus fuentes tienen limitaciones, que sus capacidades tienen limitaciones, y sobre todo si no la uso de una manera sofisticada. Hay falta de exhaustividad, hay sesgos, hay datos erróneos, alucinaciones, y además potencial de plagio, que ya les he mencionado estas problemáticas, y esto es muy importante incorporarlos en una capacitación de alfabetización algorítmica, o, si sigue mi sugerencia, de unir estas tres áreas en una. Cuestiones acerca de la ética, de la privacidad, de la información, de la tecnología, y finalmente, respecto al AIA. Debemos definir qué habilidades y actividades ésta puede potenciar, y aquí lo digo muy directo en la diapositiva, y cuál es atrofiar, porque si se pone demasiada responsabilidad en lo que me escupa un sistema como este, va a haber ciertas habilidades que se van a echar a perder. Debemos ver cómo son sus usos apropiados que como tal me permitan potenciar mis capacidades y no atrofiarlas. ¿Tiene sentido? Algunas perspectivas futuras que presentan los autores. Servicios más personalizados y adaptativos, eficientes, interactivos. Esto es lo que se está desarrollando y lo que en un futuro cercano podremos ver desarrollado. Mayor soporte a la búsqueda y recuperación. Mayor accesibilidad a la información a personas con discapacidades. Combinación de IA con otras tecnologías. El aprendizaje automático, la realidad aumentada, la realidad virtual. En todo se puede meter la IA, ¿no? Automatización de más procesos y servicios. Nuevos servicios. contenidos interactivos por medio de estos asistentes. Experiencias de aprendizaje personalizadas. Ayudaremos al desarrollo de políticas y directrices sobre el uso de IA. Muchísimas instituciones en el mundo todavía no tienen directrices, no tienen reglamentos acerca de qué es aceptable y qué no es aceptable cuando tiene que ver con la inteligencia artificial. Porque, bueno, a muchos nos agarró de sopetón este boom, ¿verdad? Metámonos en estos temas. Creo que es algo que los profesionales de la información tenemos mucho que decir. En fin, nuevas herramientas y servicios con IA y servicios de alerta y de diseminación selectiva de la información que sean más sofisticados. Acá fue un colega Roberto Ronconi de Argentina que me sugirió esta última área o perspectiva futura. Preguntamos al respecto de estos temas a ChatGPT 4O a ver qué nos dijo de en qué se puede utilizar la inteligencia artificial. Dice automatización de las consultas mediante chatbots y asistentes virtuales para responder preguntas frecuentes guiar a los usuarios en su búsqueda liberando tiempo para los bibliotecarios no para que nos echemos en el asiento sino para ver qué otras cosas podemos hacer y ya capacitaciones e interacciones más humanas más significativas más extensivas con nuestros usuarios. Sistemas de preguntas y respuestas ¿Tiene sentido? ¿A quién le parece que esto es posible? Porque también cuando le pregunto este tipo de cosas a la IA la IA se cree la gran cosota y considera que puede estar metida en todo. Cuidado. Gestión de recursos y catalogación la clasificación automática optimización del inventario ¿Es posible? Recomendaciones personalizadas algoritmos de recomendación análisis predictivo análisis de texto y minería de datos si mencionamos algunas de estas cosas ¿No? Accesibilidad reconocimiento de voz y texto a voz de voz a texto de texto a voz de voz a yo de yo a vos traducción automática subtitulado automático preservación digital y archivo digitalización y restauración gestión de archivos digitales reconstrucción de imágenes seguridad y vigilancia este no me gusta tanto monitoreo de instalaciones para asegurar seguridad de recursos y usuarios dentro de las bibliotecas prevención de pérdidas para detectar comportamiento sospechoso prevenir robos o daños a los materiales como buen bibliotecario a mí no me gusta este tema de vigilancia y no sé si vieron por ahí en Twitter bueno X Edward Snowden decía de cierto cierta figura importante de la NSA que han contratado en OpenAI no sé si me gustaría seguir usando ChatGPT análisis de sentimientos y feedback evaluación de reseñas y comentarios para mejorar los servicios encuestas inteligentes la conclusión que me da GPT 4O es estas aplicaciones mejoran la eficiencia y precisión de los servicios bibliotecarios ya con mi cara yo creo que lo dije todo contribuyen a crear una experiencia más personalizada y accesible para los usuarios fomentando un entorno de aprendizaje y descubrimiento más dinámico y adaptado a las necesidades ¿qué les parece? ¿están de acuerdo con GPT? si pueden acceder a las redes donde esté esta grabación pónganmelo en los comentarios a ver qué les parece las respuestas que dio con cuáles están de acuerdo o cuáles piensan que realmente es una ilusa la IA bien ahora sí mis conclusiones de la inteligencia humana ya les comentaba que esta es una tecnología desde cierto punto de vista democratizadora en el sentido que son tecnologías bastante sofisticadas y que yo puedo usarlas de una manera bien especializada sin saber programación porque la programación ya no es con código sino es semántica y eso es lo que muchos ven de atractivo en los buscadores que usan inteligencia artificial en que ya no necesito hacer la búsqueda booleana sino que hago una pregunta directamente y el sistema me responde con artículos como por ejemplo es el sistema de consensos o el de site ¿no? sistemas súper súper interesantes que claro todavía tiene cierto valor la búsqueda booleana por cuestiones de precisión por cuestiones ya que tratan distintas disciplinas ¿no? va a depender de del material en el que me interesa ¿no? en ese sentido es democratizadora pero sigue reforzando ciertas viejas brechas digitales los que tienen acceso a un equipo de cómputo aunque sea un teléfono los que tienen acceso a un internet a un internet de buena velocidad y genera nuevas brechas las funciones más interesantes están detrás de barrera de pago se requiere un usuario bastante sofisticado para usar las funciones más interesantes porque aunque la programación sea semántica yo estoy utilizando principios de programación incluso detrás de estas palabras de estas instrucciones porque soy ordenado soy sistemático soy lógico porque estas máquinas funcionan con este bueno estas máquinas ¿no? funcionan con estos principios nuestro trabajo como el trabajo de incontables profesionales será modificado radicalmente esto presenta nuevas oportunidades para nosotros debemos ser capaces de tomarlas de identificarlas para seguir siendo relevantes para ofrecer un valor adicional para que digan ah el bibliotecario está haciendo eso requerirá más que nunca una gran responsabilidad de nuestra parte el ofrecer capacitaciones que tengan que ver con esto y aunque no tengan que ver directamente debemos ser la brújula ética como dije de nuestras instituciones en cuanto al uso de la información sin importar de dónde provenga se requieren conocimientos fundamentales para un uso apropiado seguimos enseñando cosas importantes clásicas de fuentes de la información de evaluación de la de la validez de un documento de tipos de fuentes de cómo evaluarlas de cómo se redacta un documento académico y dice nuestro colega argentino Ronconi esto recién comienza estamos listos para esto frente a todos estos cambios que se avecinan ¿cuáles valores aporta tu inteligencia humana? háganse esta pregunta algunos anuncios parroquiales antes de despedirnos solicitamos su apoyo para responder a esta encuesta que hemos formulado con el interés que colegas de bibliotecas universitarias latinoamericanas nos ayuden a generar este diagnóstico sus puntos de vista serán muy importantes acerca de cómo están utilizando estas tecnologías si en su institución ya han contratado alguna solución al respecto si las utilizan ya para el trabajo las utilizan para cuestiones personales ¿cómo la utilizan? nos interesaría saber mucho al respecto para presentar un diagnóstico lo más completo posible por otra parte si les interesa este tema de inteligencia artificial información y bibliotecas los invito a revisar episodios pasados y futuros de Infotecarios Podcast aquí una pequeñísima muestra pero ya hemos tenido unos cuantos programas acerca de inteligencia artificial tenemos también convocatoria permanente en nuestra revista la revista su revista estudios de la información publicada por el cuerpo académico estudios de la información y la universidad autónoma de chihuahua revista institucional que va a publicar su tercer número próximamente colegas si tienen algo que compartir publicamos artículos ensayos y reseñas búsquenos en google o sigan ahí la liga un poco complicadilla para ver que estamos en convocatoria permanente y nos encantaría recibir sus textos aquí en la presentación por eso si a alguien le interesa descargarla van a encontrar una lista simplificada de las referencias que utilice para la parte de la revisión donde destaca un documento de trabajo que tiene nuestro colega Roberto Roncone y un texto en prensa de César Saavedra y otros agradezco muchísimo su atención su paciencia espero que les haya gustado esta presentación si les gustó les invito a que me visiten en mis redes especialmente que me visiten en mi canal de youtube si no me conocen soy juantífico youtube.com diagonal juantífico o en el buscador de youtube ponen juantífico ahí mismo me encuentran hago videos sobre información investigación y publicación científica con un toque de tecnología humor y cultura pop no se olviden es juan es científico es juantífico ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy espero poder atender sus preguntas en las redes o un ratito al terminar esta presentación muchas gracias gracias